IMPERIUM CREO Qué buena jugada esa, ¿no? Como fue limpiando por adentro con la zurda, ¿no? Conjunto de Chinabajur que pasó problemas esta semana, no solo económicos, sino que no entrenaron, se le va al técnico. Muchas vicisitudes, pero creo que la recompensa es esta precisamente. La recompensa es decirle a su afición que la parte futbolística compensa algunas cosas y que están allí para un trabajo bueno, para un trabajo en lo general. Edgar Núñez, que recién se acaba de incorporar a este equipo, es de nacionalidad hondureña. Va a ser al minuto 67 la única anotación del partido. Discomunicaciones, segundo partido que suma al hilo perdiendo después de que trajo invicto en ocho jornadas seguidas. Ahí está la anotación. Segundo gol de Núñez. Sí. Hizo gol en el saludo. Sí, seis puntos. Sí, seis puntos. ¿Qué importante? ¿De cuánto tiene Chinabajur? ¿15? Sí, sí, señor. Son seis son de él, ¿eh? Seis son de él, sí. ¿Cuánto partido tiene? Tres, cuatro. Tres, cuatro partidos. Sí, hay que decir también que Comunicaciones tuvo variantes en el cuadro que venía jugando habitualmente, ¿no? Hoy no ingresó de titular José Manuel Contreras, sí lo venía haciendo ya de dos, tres partidos atrás. Milton Omar Tyson Núñez también ingresó de titular junto a Ronaldo Fonseca. O sea, hoy sí tuvo variantes, ¿no? Aparte, jugadores como Carlos Gallardo, que es...